Bienvenidos a un nuevo video y al primero del mes de julio Existen muchos y muy variados géneros dentro del mundo de los videojuegos Incluso algunos cuantos híbridos entre unos y otros Y como bien saben Mortal Kombat se encuentra dentro del género de pelea Donde precisamente lo principal son las peleas Es uno de los mayores exponentes del mismo Junto con títulos como Taken, Street Fighter o The King of Fighters Y por supuesto que cada uno de ellos ha destacado de maneras distintas Pero uno de los apartados en la saga de Mortal Kombat que siempre ha estado presente Y que raro el título que no lo tenga Son los minijuegos Y es que después de pasar horas y horas desmembrando a tus oponentes Y haciéndoles sufrir muertes horrendas No viene nada mal echarse una partida de algo un poco distinto Dando un breve descanso a toda esta carnicería Es por eso que el top de esta semana para inaugurar julio Es top 6 mejores minijuegos de la saga de Mortal Kombat En el puesto número 6 tenemos un minijuego que como tal no le pertenece a la franquicia o a la saga Y prácticamente no tiene nada que ver con la misma De hecho no era como tal un minijuego Sino un poco más de easter egg Pero que cumpliendo ciertos requisitos podías disfrutar de él En el puesto número 6 tenemos los minijuegos Galaga Space Invaders Y todos ellos igual de buenos y entretenidos Que sus versiones independientes lejos de tanta sangre Sin embargo se llevan el puesto número 6 Porque como ya dije no son como tal un minijuego de la franquicia Sino un agregado más a manera quizá de easter egg Pero no como desarrollar todo un minijuego para pasar ahí tu rato Sin embargo cierto es que igual podías pasar un buen tiempo Jugando alguno de estos clásicos en la historia de los videojuegos Pero sin muchas posibilidades o sin muchas más horas de diversión Solo un pequeño rato y que por supuesto era un easter egg Y un minijuego muy curioso y entretenido Estos tres minijuegos presentes en Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy Se llevan el puesto número 6 En el puesto número 5 tenemos un minijuego que para fortuna o infortunia de algunos No ha estado otra vez presente en la saga Y que ciertamente a pesar de que se entiende el por qué no También hemos de admitir que era muy entretenido jugarlo En el puesto número 5 tenemos el Chess Combat Un minijuego que como el título mismo lo indica Se centraba en una especie de combate de ajedrez Pudiendo elegir a los personajes con los que mejor se te daba el combate Para enfrentarse en una batalla épica de ajedrez A pesar de ser una amalgama un tanto extraña y que no a cualquiera se le podría imaginar Resultaba ser bastante más entretenida de lo que parecía Sin embargo tenía ciertos puntos débiles Como que al final de cuentas no respetaba en sí las reglas o el cómo se jugaba ajedrez Y se volvió un tanto tedioso tener que mover las piezas en vez de ir directamente al combate Pero que sin duda alguna una vez pillándole un poco más el truco Se convertía en una combinación bastante entretenida Y en la cual sí podías estar bastante tiempo mejorando no solamente tus combos en combate Sino tus jugadas de ajedrez El Chess Combat se lleva al puesto número 5 En el puesto número 4 tenemos un minijuego que a diferencia de los dos puestos pasados Sí lo hemos visto por lo menos en dos entregas Que bueno, no será mucho más pero ya es más Y que a pesar de ser más rápido y con menos horas de diversión que el anterior No dejaba de ser tan divertido o incluso más En el puesto número 4 tenemos el entretenido y confuso Test Your Side Si bien es cierto que es un minijuego bastante sencillo También igual de sencillo era igual de entretenido Ya que, como acabo de decir, no había mucha ciencia detrás El truco estaba en prestar muchísima más atención que en cualquiera de tus clases en la escuela Y así no perderías ni una sola ronda Con una primera aparición en esencia en Mortal Kombat Daily Alliance Y volviéndolo a ver en la nueva línea temporal en Mortal Kombat 9 de 2011 Si bien no cambió demasiado, sí nos dejó ver en situaciones un tanto más cómicas A muchos de nuestros tan valientes y sangrientos personajes de Mortal Kombat Ya que su triunfo o derrota también significaban el tuyo Y tenías que prestar muchísima atención Afortunadamente para Mortal Kombat 9 Vimos una reinterpretación del juego en el que aumentaba cada vez más la dificultad Y tan siquiera parpadear podía significar una derrota contundente Muy sencillo, muy entretenido y que sería bueno verlo de nuevo Puesto número 4 Test Your Side En el puesto número 3 Tenemos uno de esos minijuegos donde ya hablamos un poquito más de tallas mayores De minijuegos que realmente extrañamos en el fondo de nuestros corazones Y que eran sumamente divertidos En el puesto número 3 Tenemos el Test Your Luck ¿Encontraste una moneda en el suelo? ¿La chica que te gusta al fin te hizo caso? No, si verdaderamente quieres sentirte afortunado Tienes que jugar el Test Your Luck Que vimos en Mortal Kombat 9 Y su secuela Mortal Kombat 10 Era un modo de juego en el cual no había nada trazado Si bien podías jugar un poco con las opciones y tentar a la suerte Al final de cuentas era todo muy aleatorio Lo cual nos daba casi infinitas posibilidades De cosas que podían suceder y escenarios posibles Convirtiendo a los combates en un verdadero carnaval Y con batallas totalmente caóticas Pero eso sí, muy divertidas y entretenidas Desde sangre de colores, no tener brazos O jugar sin cabeza, rodeado de un montón de explosiones y electricidad O poder hacer casi casi X-Ray infinitos Este modo era una completa locura Pero sin duda alguna muy disfrutable Y con un rediseño casi intacto en Mortal Kombat 10 Pudimos ver que no era una fórmula nada gastada Y que se prestaba de nueva cuenta A ofrecer un sinfín de posibilidades de combates caóticos y llenos de diversión Donde todo lo que podía pasar, pasaba Menos lo que tú esperabas El Test Your Look, puesto número 3 En el puesto número 2 Antes de mencionarlo Quiero decir que estuve en un gran debate conmigo mismo Sobre cuál sería el puesto 2 y el puesto número 1 Pero no creo en los empates Así que en el puesto número 2 Tenemos un minijuego sumamente extraño Y sumamente divertido En el puesto número 2 Motor Kombat Y es que si bien puedo atreverme a afirmar Que este sin duda alguna El minijuego que más veces ha seguido pidiendo la comunidad Para ver un reboot o una versión móvil O algo por el estilo Motor Kombat era sumamente entretenido Y si bien no era el concepto más original Con juegos como Sonic Team Racing Crash Team Racing O por supuesto el icono Mario Kart Realmente no le pedía nada a ninguno de estos títulos Siendo que era un minijuego Y no era un título por sí solo Teniendo pocos personajes Pero muy originales y distintos entre sí Se queda el puesto número 2 Precisamente por las pocas posibilidades y horas que te ofrecía Ya que el circuito, los personajes Y los factores que influyen y hacen tan divertido a juegos como Mario Kart No estaban para nada presentes Y siendo a Mortal Kombat Armageddon El título con más personajes hasta la fecha Esperaríamos tener por lo menos algo más en este minijuego No fue así Y tampoco sería coherente pedir una suma calidad Siendo que al final del día es un minijuego Y si muchos lo extrañan También estoy seguro de que muchos ni siquiera lo tocaron Así pues Motor Kombat se lleva al puesto número 2 Por la gran nostalgia que emana Volver a escuchar su nombre y verlo en pantalla Además de que tenía una calidad sumamente buena Para ser un minijuego de un título que no a muchas personas le pareció Y por ser una innovación bastante fresca Al menos para la saga Y tener estos simpáticos y tan queridos personajes Tan cabezones y cómicos Que más de uno recordamos con mucha nostalgia y alegría Motor Kombat Puesto número 2 Y en el puesto número 1 Tenemos el minijuego de minijuegos Al menos para Mortal Kombat Claro que sí Test your mind Presenten muchas entregas de la saga Mejorado, modificado y adecuado a cada entrega En el que ha aparecido Siendo un agregado recurrente para la saga Y que nunca deja de aburrir Si bien es algo más de usar en una única ocasión Y si acaso como vimos en Mortal Kombat 9 o 10 por ejemplo Ir subiendo de nivel paulatinamente Hasta un reto cada vez mayor Donde verdaderamente significaba un desafío Si se puede aceptar que es un tanto repetitivo Y que una vez que por ejemplo logras superarlo No te dan muchísimas más ganas de volverlo a jugar Pero cierto también es que se ha vuelto un icono para la saga A la altura quizá del minijuego de destruir el auto en Street Fighter 2 Desde ver a Daniel Pessina tratando de romper unos bloques de madera Hasta ver al mismísimo depredador intentar lo mismo Y en cada una de las ocasiones siempre es gratificante poder lograr dicho objetivo Ya sea muy poco difícil o mucho muy difícil Además de estar cargado de recuerdos y de nostalgia Saber que lo hemos visto en las últimas entregas Nos da esperanzas de volverlo a ver Y quizá no sea agregando algunos otros elementos Que hagan sentir fresco el minijuego O manteniendo totalmente su esencia Ya que como dije es el minijuego de minijuegos El Test Your Might puesto número 1 Pero bueno con esto terminamos el top y video de esta semana Espero que te haya gustado No olvides comentar que te pareció Que otros tops te gustaría ver en el canal O que otros videos También para ti cuáles son los mejores minijuegos Cuál fue el que disfrutaste más El que más extrañas Y el que te gustaría ver en una próxima entrega Asimismo no olvides seguirme en mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram que es donde estoy más activo Y sin más que decir Se despide su amigo